La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y crearon una asociación de ayuda a estas personas. Muchos de ellos mismos dudaban del éxito de la iniciativa. Había muchos prejuicios, mucha ignorancia y no era fácil proteger el derecho de cualquier persona a tener una vida digna. Los tiempos cambian y esos mismos padres que un día dudaron de su idea ven realizados sus sueños. Hoy, la Asociación Prominus Válidos Psíquicos de la SAFOR dispone de una residencia y centro de día para discapacitados intelectuales situado en la localidad de Potríes, cerca de Gandía. Alberga a 40 personas en régimen de residencia y otras 40 plazas en el centro de día. En el centro se realizan terapias ocupacionales, destacando la confección de alfombras de lanas artesanas, los abanicos pintados a mano y los manipulados industriales. Complementando la ocupación productiva, el centro también cuenta con talleres de teatro, musicoterapia, baile y deporte. Motivo de especial orgullo de la asociación es el Centro Especial de Empleo Econatura SAFOR SL, donde al menos el 70% de la plantilla tiene discapacidad. Aquí se comprueba la validez y solvencia de estas personas en el trabajo y su compromiso con la responsabilidad laboral. Alentados por los distintos programas que incentiva la asociación, garantía social, empleo con apoyo, las personas deciden integrarse y participar, con total normalidad, en el tejido productivo social. La asociación también dispone, en pleno centro de Gandía, de un club social. En él se realizan actividades de integración, así como actividades lúdicas y de esparcimiento. Una serie de actividades de ocio permite a las personas con discapacidad intelectual disfrutar de campamentos de verano. También se organizan los llamados respiros familiares, los cuales permiten un descanso de algunos días a las personas más cercanas. Hemos mostrado a grandes rasgos nuestros centros y algunas actividades que en ellos se desarrollan. Seguiremos trabajando para mejorar día a día, sin olvidar nunca la primera y esencial idea de la asociación, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Gracias. 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 Gracias.